El Evangelio de hoy nos habla de demonios que entran en uno y que arruinan la vida de las personas. Pero también nos habla de cómo Cristo expulsa con el dedo de Dios a los demonios porque el reino de los cielos está en medio de nosotros. La presencia de Dios al reinado de Cristo en medio de nosotros se manifiesta en la capacidad de expulsar demonios, de ahuyentar el mal dentro de nosotros de la manera más extraordinaria a través del ministerio en la iglesia de los exorcistas y de la manera más habitual y más frecuente y más cotidiana a través del sacramento de la confesión, que es el misterio y el regalo que estamos contemplando estos días. Si los días pasados estábamos hablando del examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, que es lo que la tradición designa como la contrición dentro de los tres actos que hace el penitente, contrición, confesión, satisfacción. Es el elemento como subjetivo. La manera en la que yo me debo disponer a confesarme es haciendo el examen de conciencia, generando y pidiéndole un dolor grande por mis pecados y con el propósito de no hacerlo. Es como mis disposiciones personales, el momento de la confesión, del decir los pecados al confesor, que es lo que vemos hoy, es el elemento como objetivo, lo que yo le entrego al Señor. Todos los sacramentos tienen una cosa, una materia que Dios utiliza a través de la cual Dios nos comunica su gracia. La materia del bautismo es el agua, la materia de la Eucaristía es el pan y el vino, la materia de la confirmación es el aceite, la materia del sacramento del matrimonio es el amor de los esposos y la materia del sacramento de la confesión son mis pecados. Eso es lo que yo le doy a Dios y a través de lo cual Él me transmite su gracia, me transforma interiormente. Por eso cuando falta, tanto cuando falta el elemento subjetivo como cuando falta el elemento objetivo, si se falta no puede darse el perdón. Si yo no me dispongo adecuadamente porque no tengo dolor de los pecados, no estoy arrepentido, o porque no tengo propósito de la enmienda, porque no pienso dejar de hacerlo, falta el elemento subjetivo, Dios no puede perdonarme. Pero si falta el elemento objetivo porque yo no le entrego mis pecados, tampoco puede perdonarle. A mí me ha sucedido alguna vez, es una cosa interesante, intentar confesar a una persona y darte cuenta que te está contando mil cosas salvo sus pecados. Y tener que decirle, dice, mira, perdóname, no te puedo dar la absolución porque no me has dicho ningún pecado, la verdad. Me has contado todas las cosas que han hecho los vecinos, etc. Pero tú no me has hablado nada de tus pecados, no has sido capaz de decir ni una sola cosa mala que has hecho tú. No, yo es que no hago nada mal. Pues mira, no puedes confesarte. Serás como la Virgen María, o a lo mejor que no tiene pecado, o a lo mejor es que todavía no has hecho bien el examen de conciencia. Si me ha pasado alguna vez y lo he recomendado alguna vez, dice, mira, espera, no sigas porque veo que no te has preparado. Vete al banco, coge este examen de conciencia, piensa despacio tus pecados y luego vienes a confesarte porque le tenemos que ofrecer al Señor la materia de la confesión que es efectivamente mis pecados. También sucede cuando yo le ofrezco al Señor los pecados, pero hay una corrupción de esa materia, como si yo en vez de darle agua le diera Coca-Cola, no se puede dar el bautismo. Y si yo le doy los pecados, pero en ellos miento, porque no digo todos los pecados, porque oculto a alguno deliberadamente, no se puede dar el perdón. Es una confesión inválida. Supone un desprecio al sacramento y, por tanto, un sacrilegio. Y sin llegar a ese extremo, lo que nos interesa ahora es aprender, ofrecerle a Dios de la mejor manera posible mis pecados en el momento de la confesión. Cristo no necesita que le digamos los pecados porque Él, como dice San Juan en el capítulo segundo, Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No necesita. Pero no somos nosotros los que lo necesitamos. El Señor sabe perfectamente que nosotros necesitamos lo tangible, lo material, lo concreto. Estamos hechos así. Somos carne. Hay una canción de Laura Pausini que dice eso. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. No somos ángeles, somos materiales. Por eso tocamos a Cristo con nuestros labios y sentimos el frescor del agua cuando recibimos el bautismo. Y tenemos necesidad de escuchar materialmente, escuchar nuestros pecados. Para recibir el perdón necesitamos confesarlos. No lo necesita Dios, lo necesitamos nosotros. Verbalizar, objetivar, separarnos del pecado para darme cuenta que aquí estoy yo y aquí está mi pecado. Que yo no soy mi pecado. El pecado es una cosa que yo he hecho. Una vez le preguntaban a San José María en Roma unas navidades, como él hablaba mucho de que había que meterse en el Evangelio e imaginarse que uno es un personaje más. En aquellas navidades le preguntó uno un poquito audaz, queriendo meterse y colarse un poquito en su intimidad. Le dijo, Padre, si usted fuera uno de los pastores en el portal de Belén, ¿qué regalo le llevaría al niño Jesús? Y él dijo, hijo mío, le llevaría mis pecados. Este es el regalo que yo le puedo dar. Porque en realidad si uno lo piensa, todo lo bueno que nosotros tenemos nos lo ha dado él. Lo único que yo le puedo dar a él que no me ha dado él es precisamente mi pecado. Mi pecado es el regalo que yo le doy al Señor. Y yo pensaba que cuando uno le da un regalo a alguien, pues es de mal gusto darse demasiada importancia. Cuando uno hace un regalo, pues compra el regalo y se lo entrega. Si no empiezas, te compro una cosa, me ha costado muchísimo, he tenido que recorrer cinco tiendas, llevo dos meses buscándolo, he estado probándolo. Uno no se da tanta importancia, es un poco como de mal gusto, ¿verdad? Das el regalo y lo das y ya está. Y en la confesión nos sucede lo mismo. Cuanto menos importancia nos damos a nosotros mismos y con cuanto más sencillez entregamos los pecados, mejor hecho está. Ese es el criterio que tiene que guiarnos a la hora de la confesión. No vamos a darnos importancia, no vamos a contar nuestra vida, vamos con sencillez a entregarle al Señor nuestros pecados. Ya está, sin acompañamiento, sin edulcorantes, sin nada que distraiga de lo importante, que ni siquiera es mi pecado, sino su misericordia, que se va a manifestar cuando yo le entregue con sencillez mi pecado. Por eso, solo es posible confesar bien si hemos hecho bien antes lo anterior. Si hemos hecho un buen examen de conciencia, si tenemos verdadero dolor de los pecados, y si estamos decididos a no hacerlo más, es cuando yo me puedo confesar bien. Si no, pues no. Entonces, las confesiones son una chapuza. Cuando yo no he hecho el examen de conciencia, pues entonces aquello se convierte en una improvisación. Cuando yo sé los pecados, pero no estoy arrepentido, pues al final vuelco la culpa en cualquier otro, menos en mí mismo, porque me falta arrepentimiento verdadero. Y cuando yo no estoy decidido a dejar de hacerlo, pues entonces me excuso a mí mismo en la hora de hacer las cosas y de decir los pecados. Antes de centrarnos en el hecho mismo de la confesión, quería distinguir, haceros distinguir tres cosas. Es distinto la confesión, de la dirección espiritual, del desahogo. Son cosas distintas. La confesión es un ministerio que es exclusivo de los sacerdotes y de los obispos. La dirección espiritual es habitualmente se hace con el sacerdote, pero no siempre, se puede hacer con laicos o con religiosas y el desahogo lo puedes hacer con cualquiera. Por eso normalmente uno se desahoga con su marido, con su mujer, con sus amigos, se dirige espiritualmente con el sacerdote, con las personas encargadas y se confiesa con el sacerdote, que es algo completamente distinto. Es verdad que en la confesión se pueden dar las tres cosas. Es verdad que uno confesándose puede también tener cierta dirección espiritual, incluso puede desahogarse, pero si queremos confesarnos bien merece la pena distinguir. Yo ahora me voy a confesar y al terminar de confesarme quiero plantear una serie de cuestiones que tienen que ver con la dirección espiritual de mi alma y trato de desahogarme lo mínimo posible porque el sacerdote puede tener que hacer otras cosas para dejar espacio al que viene después o sencillamente para ser yo más sencillo todavía en lo que hago. Otro día hablaremos de la dirección espiritual o del consejo espiritual. Hablando de la confesión de los pecados estrictamente el decir los pecados al confesor pues empezar a entender cosas esenciales. Primero decimos los pecados, no decimos los sentimientos. Los sentimientos no son pecado por definición porque el pecado es algo que yo hago. En misa decimos en el yo confieso con claridad me he ofendido de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es lo que hacemos. Pensar, decir, actuar, pensar, decir, hacer o dejar de hacer. No se dice me confieso de sentimiento para... No, sentimiento no es un pecado. Los sentimientos son involuntarios. Es la reacción de mi sensibilidad a las distintas cosas. Los sentimientos no son pecado. Lo que yo hago, lo concreto, lo controlable, lo mensurable es lo que puede ofender a Dios y aquello de lo que yo me tengo que confesar. Lo que siento no es pecado porque no es controlable. Y venimos a confesarnos y comenzamos habitualmente con ese Ave María Purísima que es la forma tradicional en la que en España desde hace siglos comenzamos a a profesar la Inmaculada Concepción de María y es precioso. Los ingleses y de otros lados no se hacen así. Dicen forgive me father I have sinned. Perdóneme padre que he pecado. Pues está muy bien. Pero nosotros en España desde hace siglos desde muchos siglos antes de que la Iglesia confesara que la Virgen es Inmaculada en España los pueblos hacían voto de defensa de la Inmaculada Concepción creíamos en la Inmaculada Concepción y invocamos a la Inmaculada Concepción cuando vamos a confesarnos porque queremos parecernos a la Virgen María y decimos Ave María Purísima saludo a la Purísima aquella que no tiene pecado cuando voy a confesarme de mis pecados. Es precioso. Sin pecado concebida responde el sacerdote. Normalmente se dice cuánto tiempo hace que no nos confesamos. Esto es una pista es una ayuda no es obligatorio pero da mucha luz al sacerdote saber cuánto tiempo lleva sin confesarte. También puede dar un consejo sobre eso. Si llevas una semana me confesé ayer llevo cuatro años o llevo diez años pues no es lo mismo. No van a decir mucho o poco porque eso es muy relativo. Hay gente que dice hace mucho que no me confieso y dice ¿cuánto es mucho? Dice dos meses. Hace mucho que no me confieso ¿cuánto es mucho? Treinta años. Pues decirlo concretito y luego empezamos a confesarnos. Os enseño tres digamos tres perdón dos grupos de tres trucos para confesarse bien. Primero si quieres confesarte bien tres C's corto claro completo que la confesión sea corta clara y completa. Primero que sea corta para no terminar echándole la culpa a quien no la tiene porque en cuanto empezamos a enrollarnos siempre terminamos echando la culpa a otros que seamos muy escuetos muy concisos muy cortitos en lo que decimos y también decía San José María también decía a sus hijos en el Opus Dei les decía tened un poco de compasión de los sacerdotes que están horas y horas escuchando confesiones y no se enrolléis no es necesario decir las cosas por compasión como muy cortitas lo necesario claro claro significa sin maquillar los pecados sin camuflarlos sin decir generalidades sin decir me enfado me enfado ¿qué es me enfado? ¿qué significa me enfado con los niños? yo no sé qué significa me enfado con los niños si quieres confesarte bien no digas me enfado con los niños les he gritado o les he pegado una torta o les he puesto mala cara o lo que sea sin englobarlos en especies más genéricas que al final uno sabe qué pecado contra la santa pureza ¿qué significa eso? un pecado contra la pureza ¿qué significa? ¿qué significa que has tenido un pensamiento que has sido infiel en tu matrimonio? ¿significa que has visto una cosa inapropiada o qué significa eso? ser claros en lo que decimos el pecado es pecado y en la confesión vamos a quedar mal nuestra parte en la confesión es quedar mal no vamos a quedar bien vamos a quedar mal y no se puede camuflar cuando uno trata de camuflar el mal olor pues con con ambientadores pues aquello huele peor todavía y es lo que sucede en la confesión cuando al pecado encima le tratamos de camuflarlo con otras cosas huele peor todavía decimos lo que decimos ya está y luego completo es decir todos los pecados que nos acordamos normalmente comenzamos por los más graves luego decimos los más los más leves y todo lo que nos acordamos y si no me acuerdo de algo no pasa nada que el señor ya sabe perfectamente lo que no se lo que no no se puede permitir lógicamente es la mentira dentro de la confesión que nos de vergüenza confesaros un sacerdote se sorprende al confesar uno se lleva sorpresas pues la primera semana y ya el resto de la vida es todo un rollo todos hacemos los mismos pecados siempre nadie se va a escandalizar de nada uno dice sus pecados y ya está que no nos callemos ninguno por vergüenza ni cosas semejantes vamos a decir todos los pecados y si no te acuerdas de algo pues lo dices no me acuerdo sé que tenía más cosas pero no me acuerdo me confieso de todo lo que no me acuerdo está muy bien dicho hay un salmo que escuchábamos hace poco que decía padre absuélveme de lo que se me oculta también me acuso de lo que se me oculta de las cosas que no me acuerdo y de las cosas que son pecado y no me doy cuenta porque a veces sucede y es muy bonito que cuando pasan los años y el señor va iluminando la conciencia con la luz del Espíritu Santo y va haciéndola más fina pues entonces de repente comenzamos a descubrir que pues hacía años o décadas o cuando éramos pequeños que hicimos una serie de cosas que entonces no nos dábamos cuenta y ahora vemos pues que tenían su gravedad no pasa nada también de eso te ha perdonado el señor corto claro completo y luego el concilio de Trento cuando explica cómo tenemos que confesarnos especifica que digamos tres cosas de cada pecado la materia el número y las circunstancias eso puede ayudar en la medida en que podemos decirlo he hecho tal cosa lo he hecho tantas veces y en estas circunstancias es así de sencillo pues me he enfadado he pegado gritos a mis hijos pues casi todos los días porque estoy muy cansada ya está o no he ido a misa dos semanas no he ido a misa dos veces porque estábamos de viaje o no he ido a misa dos veces porque no me da la gana porque estoy perezoso bueno pues materia número y circunstancia y así que sencillo dicho así la confesión dura muy poquito y es una maravilla la acusación de los pecados es muy corta y uno tiene tiempo suficiente para escuchar ese consejo que te da el sacerdote para recibir con piedad la absolución y en esa absolución una verdadera transformación del alma que genera en nosotros un corazón puro la Virgen María que nos enseñe a confesarnos por piedad por compasión con los sacerdotes por respeto al sacramento de la confesión y para que podamos recibir con provecho las gracias de este precioso hermosísimo y al sacramento el sacramento de la alegría que así sea la cumpla la cumpla la cumpla Gracias.